bienvenidos a tu canal historias de latinoamérica espero te guste el contenido suscríbete y deja tu like comenzamos pasemos a hablar un poco de la guerra en ucrania tras varios días de intensos bombardeos rusia golpeó la capital de ucrania kiev con drones kamikazes cargados por explosivos definitivamente las imágenes no tardaron en darle la vuelta al mundo se habló de al menos cuatro personas fallecidas después de que estos drones tipo kamikaze de producción iraní atacaran zonas civiles este fuego aéreo en kiev no fue la primera vez que este tipo de armamento fue utilizado pero el ataque se hizo más público porque fue en la capital de ucrania es verdad que en otros puntos de ucrania ya se estaban utilizando cada vez estos drones kamikazes cargados de explosivos supuestamente de fabricación iraní son más regulares y usados tratando de atacar puntos estratégicos de la capital de ucrania especialmente los puntos del sistema eléctrico muchos han sido interceptados según dicen las autoridades ucranianas pero más de alguno ha impactado por ejemplo en edificios de vivienda muchos fueron derribados también por las fuerzas policiales con sus propios fusiles que han disparado al aire tratando de abatirlos este tipo de drone militar es muy barato escapan fácilmente a los radares son más difíciles de abatir para los sistemas antiaéreos y se ha utilizado para atacar puntos clave el ejército ha disparado contra ellos incluso lanzando misiles antiaéreos tratando de interceptarlos cosa que ha sido casi inútil los ciudadanos de ucrania han dicho que ellos no tienen nada de pánico para nada y que solo tienen un poco más de furia contra rusia pero cómo funcionan estos drones se lanzan en grupo a partir de 5 y vuelan juntos como un enjambre para multiplicar las posibilidades de que algunos se salven las defensas antiaéreas y de con su objetivo el tipo 136 es el drone kamikaze de fabricación iraní que se usa para los ataques selectivos sobre todo en radares o artillería su alcance es entre 2000 a 2500 kilómetros el drone no bombardea el drone es su propia bomba el que se lanza contra el objetivo llevando su carga explosiva y destruyendo la infraestructura sobre la que se lance pesa unos 200 kilos y mide tres metros y medio de largo en el morro lleva la carga explosiva de su gran tamaño y su básica tecnología también puede ser su talón de aquiles relativamente fácil de derribarlo con medios a los que se llaman de jardín es decir con ametralladoras o incluso misiles tiene un sistema de guiado y de control no demasiado sofisticado por lo que también es fácilmente hackeado el temor de los expertos es que irán ya tenga la nueva variante un poco más grande y con mayores explosivos se está desatando una controversia a nivel internacional entre varias naciones por un lado el gobierno iraní ha negado que esté suministrando armas a rusia para que sean usados en el conflicto de ucrania por otro lado el gobierno de israel y lo que nos interesa ha dicho que si se confirma que son armas iraníes las que rusia está usando inmediatamente va a proceder a suministrar armamento a ucrania armamento para contrarrestar este tipo de aeronaves y por otro lado rusia está amenazando a israel de romper todas las relaciones diplomáticas si efectivamente comienza a suministrar armamento a ucrania pues estos roces no son nuevos entre israel y rusia pues el pasado 5 de mayo el canciller de asuntos exteriores rusos la rov había dicho que hitler tenía sangre israelí hasta que el mismo putin salió a pedir disculpas al pueblo de israel por el comentario que hizo su ministro pues es solo de esperar si también israel apoya a ucrania con armas para detección de drones pues israel es el único país en el mundo con contar con un sistema 100% confiable para ello como su muy famosa cúpula de hierro si israel entra en este conflicto se dará un cambio muy drástico a la defensa de ucrania ya que sería una muralla para rusia en todo su sentido dejando obsoletos los ataques con drones y misiles incluso hasta aviones definitivamente un clima político bastante complicado en medio de este conflicto y también un elemento agregado es que hay una gran movilización extensa de tropas de rusia en bielorrusia al norte de ucrania y se estima que pueda haber una nueva invasión militar en esa zona definitivamente el panorama político que se está creando es bastante dificultoso para la gente de ucrania que se ven afectados por todos los bombardeos esto también ocurre en medio de ejercicios militares que está liderando eeuu y la otan a tan solo 60 millas de la frontera con rusia es un panorama bastante complicado nos acercamos a los meses de invierno bastante difíciles para los ucranianos que ahora muchos no tienen calefacción o energía y tendrán que enfrentarse a una temporada bien complicada y por lo que podemos ver con este aviso que dio israel rusia calmó sus ataques con drones últimamente en las noticias ya no hemos escuchado sobre ataques con drones kamikaze a las ciudades ucranianas pues temen que israel aporte armamento especializado para defender su espacio aéreo de ucrania tú qué piensas será que rusia le tuvo miedo a israel o simplemente quiso calmar las aguas se lanzó una oleada de bombardeos contra varias ciudades de ucrania incluida la capital kiev al menos 11 personas murieron y 89 resultaron heridas son en aparente represalia a la explosión del puente de crimea 11 escrituras importantes fueron dañadas en ocho regiones y en la capital el presidente ucraniano volodymyr selensky dijo que la mañana había sido difícil reino unido la unión europea francia y polonia condenaron el ataque